Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Delincuente o mentiroso, nunca periodista. Desde siempre hemos sostenido en estas entregas, en el aula y en las pláticas públicas, que aquel sujeto que se aprovecha de los medios para cometer delitos, de ninguna manera y en ningún caso es periodista, simplemente es un delincuente, como tal se le debe consignar ante los tribunales correspondientes. Este axioma, aforismo o apotegma, ante el creciente y desmesurado interés en publicar o transmitir en los medios, sobre todo en las redes sociales, mentiras presentadas como noticias, lo dimensionamos de esta manera. El que difunde mentiras no es periodista, es simple y llanamente un mentiroso. Por consecuencia, no estamos de acuerdo en que se diga que es una falsa noticia, y menos cuando se designa con el manido neglicismo de Face News. La noticia es una verdad, por tanto no existen las falsas noticias, aunque se les designe de esa manera. La noticia es noticia por sí sola, la mentira es un engaño que puede constituir un delito. Todo lo anterior lo exponemos ante la división de 1tv.com del personaje que lanzó la vil mentira de que el papa emérito Benedicto XVI había fallecido. Se trata de un sujeto que se dice periodista, docente y escritor, y gusta que se le designe como el campeón de la mentira. Responde al nombre de Tommaso de Benedetti. Es un italiano que se describe como un creador de noticias falsas. El portal lo describe así. Tommaso de Benedetti es un creador de noticias falsas, y la última fue la supuesta muerte del papa Joseph Aloysius Ratzinger, quien renunció al cargo como pontífice en el 2013. Y sigue la historia. Tommaso de Benedetti creó una cuenta falsa a nombre del director de la Conferencia Episcopal de Alemania, que sirvió como una supuesta fuente de confirmación para que medios de comunicación internacionales se animaran a salir con el reportaje de la muerte del papa. Sin embargo, ninguna instancia eclesiástica lo había confirmado. Esa tarde del 2 de julio pasado, el periodista o supuesto periodista Tommaso de Benedetti anunció la muerte de Benedicto XVI a través de la cuenta arroba Vicio Balzin. Sin embargo, se trató de una desinformación. Además, continúa la nota. No es la primera vez que Tommaso de Benedetti orquesta una noticia falsa. Es también famoso por haber difundido otras supuestas muertes de otras personalidades, como Pedro Almodóvar, Mario Vargas Llosa, Fidel Castro Ruz, Joan Kathleen Ruling y Gabriel García Márquez. En muchas ocasiones, los anzuelos que lanza son picados por redacciones de medios locales o internacionales. Finalmente, tiene el descaro de explicar, según él, por qué lo hace. De Benedetti asegura que hace noticias falsas porque le gusta evidenciar lo fácil que es engañar a la prensa y denunciar la falta de controles en la información, así como la facilidad de suplantación de identidades que existe en redes sociales. Le gusta ser llamado el campeón italiano de la mentira. La propia plataforma de noticias lo exhibe como un fracasado que deambula en sus pérfidas venganzas necrofílicas. Se sabe, nos informa, que hace más de 20 años, Tommaso de Benedetti quería ser periodista del área de cultura. Sin embargo, no pudo colocarse en los medios italianos e hizo una credenciar apócrifa como reportero. Comenzó a trabajar en varios supuestos reportajes y entrevistas falsas a personalidades como el Dalai Lama, que después vendía. Unos 10 años más tarde fue descubierto y no lo negó, pues argumentaba, cínico, que la falsificación era uno de los pilares de la información que circulaba en los medios italianos. Sin embargo, más tarde, Twitter le dio la oportunidad de mantener cierto anonimato en la red social mató a muchas personalidades con lo que engañó a redacciones de todo el mundo. Lo mencionado y explicado, todo aquel sujeto que se aprovecha de los medios para delinquir no es periodista, es un delincuente. El que se aprovecha para difundir mentiras deliberadamente es un vulgar menteroso y puede caer en la comisión de actos delictivos. ¿Delincuente o mentiroso? Nunca periodista. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arróyame.